¡Suscríbete al canal! Yo quiero un puño arriba de todas las personas que sienten esta mierda De todos los que saben y saben que esta mierda tiene consecuencia Respeto a los que se han llevado el rap, a la BSK A todos los que descansan en palos que se han parado acá Cáncer, hermeros, champráis, toda la gente que hace mover el rap Eso es por todos ustedes, por nosotros Y el aplauso es para ustedes, eso nos piden alcanza El límite no es el cielo En Japón hay las reglas y un vaso de ron con hielo, sol y exacto Humo, hierba y calcón, llevo el timón del barco Vamos para adentro, el viento sopla y vamos a favor del viento El tiempo no para, todo está cambiando La vida dio la vuelta y nos está sonriendo No tenemos afán, nos vamos caminando Repítelo, vamos a favor del viento El tiempo no para, todo está cambiando La vida dio la vuelta y nos está sonriendo No tenemos afán, nos vamos caminando 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 Y nos vamos caminando No tenemos afán